Continuamos en este espacio de entrevistas con motivos de la tercera edición del Encuentro Regional de Municipios Inteligentes 2022. Tenemos con nosotros ahora a María Melinda Sádava, alcaldesa del Ayuntamiento de las Gavias del municipio de Granada. ¿Qué tal, alcaldesa? Hola, buenas. Pues la verdad que encantada de estar aquí acompañándonos en este encuentro, el tercero ya, donde seguimos aprendiendo sobre innovación, seguimos aprendiendo sobre qué es lo que tenemos que hacer en los territorios para que tengamos ciudades más modernas, más innovadoras, pero sobre todo que presten mejor solución a los problemas y la calidad de vida de los vecinos de las ciudades. Acaba de pronunciar su ponencia. Vamos a desgranar, si le parece, algunos de los aspectos que ha podido tener en ella. Quería comenzar preguntándole cómo se afrontan las organizaciones el impacto de los datos a la hora de tomar decisiones y sobre todo cómo se traslada eso a la propia Administración Pública. Sí, pues la verdad es que las posibilidades que ofrecen hoy en día las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a través de la transmisión y del conocimiento de esos datos son principales hoy en día para la toma de decisiones. La toma de decisiones que tenemos que acometer los políticos en el día a día con esos datos que son datos medibles, datos fiables, datos objetivos y sobre todo datos cuantificables que nos permitan acertar en las decisiones que tomemos para dar solución a los problemas de las ciudades. Concretamente, el mantener, como he puesto de manifiesto el proyecto que hemos llevado a cabo allí en mi ciudad, distintos sensores que nos transmitan datos para poder ser estudiados, analizados y utilizados para dar las soluciones. ¿Cuáles son los aspectos claves de esa gobernanza basada en los datos a la que haces referencia? Pues mira, los aspectos principales de la gobernanza nosotros tenemos que tener claro lo primero cuál es la problemática que existe en las ciudades con los incrementos de, no solamente de población, sino también el desarrollo de los territorios. Es imposible que nos puedan llegar en el día a día del propio vecino toda la información. Cuanta mayor información tengamos, mejor sabemos dar esas soluciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues instalando sensores para que nos lleguen esos datos y a través de esos datos, a través de procedimientos, establecer distintas, como podría poner un ejemplo, además un ejemplo muy llamativo, tenemos un núcleo de población, IJAR, donde se ha puesto en marcha este proyecto, donde se han instalado aparcamientos para vehículos para personas con movilidad reducida, a través de un sensor, automáticamente cuando se ocupa esa plaza de aparcamiento, llega vía transmisión de un mensaje a policía local para que pueda actuar y comprobar que ese vehículo está aparcado normalmente, totalmente bien, y sobre todo que corresponda a una persona que tiene ese tipo de autorización para aparcar allí. De esa forma mejoramos en control, mejoramos en la mejora de la prestación de los servicios a los vecinos, facilitando que otras personas puedan aparcar también en otros espacios y de esa forma, pues creo que los vecinos son los que salen ganando. Queda claro que el mundo de los datos ofrece muchas posibilidades, pero ¿hasta qué punto muchas organizaciones puedan estar perdiendo oportunidades al no obtener una información valiosa de esos propios datos? Sí, la verdad es que yo creo que cada día la sociedad es más exigente, es más exigente y quiere respuestas más fáciles, respuestas más ágiles, por parte de las instituciones, de las administraciones públicas y en este caso los ayuntamientos que son los que conocen y los que están en el trato del día a día como administración más cercana a los vecinos. Creo que debe ser una apuesta principal de cada una de las administraciones el poder contar con cuanta mayor información posible mejor para ofrecer ese tipo de soluciones eficaces a través de las nuevas tecnologías. Creo que hay una fuga de datos muy importante. Si no se aplica este tipo de proyectos, se pone en marcha no solamente porque te vas quedando atrás en el crecimiento, no solamente en el desarrollo, sino en ir haciendo cada vez más territorios, más modernos y que estén adaptados más a los nuevos tiempos. Un siglo XXI que avanza de forma acelerada, donde las nuevas tecnologías de la comunicación y la información también llevan un nivel de expansión brutal y donde cada día se supone que siguen avanzando para ir innovando y aplicándolo en lo que a cada uno nos dediquemos, porque no solamente en la aplicación de las administraciones públicas sino también en la propia empresa o cada uno de los ciudadanos de a pie. Para que esa cultura de la innovación a la que haces referencia tenga cada vez una mayor repercusión en la sociedad, ¿qué retos hay que afrontar, qué medidas hay que poner en marcha? Lo primero es analizar cada uno de los territorios, saber qué proceso es el que tienes que poner en marcha, ciudad innovadora, ciudad inteligente, ciudad moderna, ciudad amable, ciudad saludable, ciudad donde las emisiones del CA2 con el cambio global que se está produciendo a niveles de emisiones a la atmósfera del riesgo de contaminación y demás, y hay que tomar soluciones y eso parte de todo y cada uno de los responsables públicos en primer lugar, también de la ciudadanía, pero sobre todo de los responsables públicos, conocer cada uno de los territorios, buscar, que también es muy importante porque muchas veces tenemos muchas limitaciones a efectos de poder financiar proyectos, buscar la financiación, que a nivel europeo está llegando bastante fondos para convocatorias a través de los Net Generation, a través de esa financiación, poner en marcha los proyectos y seguir trabajándolo porque esto es un trabajo constante analizando datos y poniendo en marcha soluciones. Creo que es algo principal el que cada día nos vayamos adaptando a la nueva realidad, que es la realidad que hoy en día tenemos la sociedad, la utilización de todo este tipo de modernización a través de las tecnologías para que los vecinos, vecinas, los ciudadanos en general, tenemos mejor calidad de vida. Pues María Merinda Sada, alcaldesa del Ayuntamiento de Las Gavias, muchísimas gracias por su tiempo, un placer haberla tenido aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros siempre, un saludo. Gracias.